Bueno, tenemos medio kilo de harina por acá, 4-0. Por acá tengo 200 centímetros cúbicos de agüita, tibia, bien, no caliente que no te queme la mano. Ahí vamos a disolver, Cala, 25 gramos de levadura fresca, ahí va, medio pancito de levadura fresca, o si preferís usar levadura seca, yo en casa siempre ando con levadura seca en la alacena, porque es súper práctica, es súper práctica, la tenés un montón de tiempo, no sé, tenés, hay veces que la levadura fresca se vence más rápido, entonces si tenés levadura seca, mitad del sobrecito de la levadura seca, 5 gramos en 200 de agua. ¿Qué estuve haciendo, Danita? Anoche estaba cubriendo la alfombra roja. ¿Qué he hecho? Cubriendo la alfombra roja. Estuve cubriendo, obviamente, la alfombra roja, los recibí a ustedes, la verdad la pasé muy bien, muy copados todos, mil notas, la verdad, me pararon, los paré a todos, le dicen mis preguntas acerca, de lo que, ¿Algún difícil, algún difícil ahí no? No, ¿sabés que? Ninguno, ninguno. Una señorita, no voy al nombre, que dos veces le intentamos parar, no, 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 no. Por ahí tenía un apuro, por ahí tenía un apuro. Podría ser, podía ser, pero no, la verdad. Pero ella estaba hermosa, querida, eh. Sí, es igual, fui más elegante. Ahí paraban todos, paraban todos los chabones. Claro. No, parece que hubo otro notero que quería encarar a este. Estuvimos ahí con... Sí, bueno, porque era como colega. ¿Puede decir quién es? Sería una cabellera bastante ondulada. Con mucho rulo. Con mucho rulo. Con mucho rulo. Con mucho rulo. Sí, sí. Así que era un lancero, te piroteó. Ay, estábamos así, pero porque no teníamos todo el tiempo al lado. Bueno, no teníamos que hacer la nota a vos, hacemos la nota. Muy bien, muy bien. ¡Picarón! No, igual, Dani, es muy mandada para hacer las notas. Muy bien, se manda ahí en cara, pregunta, está bonito, así que quiero ver quién anduvo a llegar ahí. Muy bien, y antes que prosigan, quiero reiterar a la gente, que hoy es la receta tuya, la receta de la gente. No tenés más que comunicarte con nosotros y votar. Ya empezá a votar. La opción número uno, una torre de huevos trisabor. ¡Trisabor! Una suerte de homenaje ahí a la estructura, y después tenemos la opción número dos, ¿eh? Las brochetas mixtas con ensalada de rúcula y jamón crudo, que yo me anoto ahí, yo me anoto ahí. O la tres, un matambre a la pizza. Sí, sí, estoy con la duda, ¿eh? Un pastísimo frito. Está contundente, está contundente. Después hay que festejar, hoy hay que festejar. Hoy es permitido. Hoy hay que comer, porque el labreante pasamos anoche, hermano. ¡No! ¡San Buchito de Vida! ¡Qué miseria! ¿A quién se le ocurre poner una recepción de la gala del Colón? ¡San Buchito de Vida, por amor de Dios! ¿Dónde estamos? ¡No! 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 ¡No le hago asco a nada! ¡Arta Argería! Yo te como guiso de mondongo frío el otro día, pero si vas al Colón, hermano, un canapé como la gente, ¿no? Una manadita de carne, vaya a saber de qué, pero bueno, la intención es lo que vale no, viejo, una por sí Sí, sí, pero ¿sabes qué? Y los rollitos de leche Cuando sobra la cantidad que sobró quiere decir que nadie lo quería Claro, una cosa que nadie lo quería Bueno, te lo dije, Tomás Entonces, acordate como A través de la web, a través del Facebook, a través del Twitter o a través del Telefone, ¿eh? Y ahora sí, proceda Sí, la 1, la 2 o la 3 Para acompañar con este pan trenzado Espectacular Exactamente, para acompañar con el pan trenzado Bueno, ¿quiere que esté uso? Porque a mí me viene bien que la levadura acá esté un ratito en el agua Tómese un pequeño minutito y volvemos Este pan, que glorioso Mira lo que es Increíble